de nuevo aquí esta vez con el super ataque de guillotín o guillotina o como sea una maga con una espada a ver que es lo que pasa vamos a el van el básico contra me voy a subir porque es un super ataque más pero voy a subir también el otro y ahora si vamos con el super ataque de guillotín que este es el segundo asalto con el super ataque pero el otro fue contra el mapache ya sabéis que ese funciona de otra forma y vamos a ver que es lo que hace realmente en el super ataque guillotín el vídeo me ha quedado un poquito más largo de lo normal de super ataque pero a ver que tal vamos a ver que es un super ataque lo mágico uuuh espletos el cobertini ¡Suscríbete al canal!